¿Qué busca Merve? Mientras Varys va a toda velocidad a la habitación del mensaje de Kerem, Filiz lo detiene y lo mete en una habitación. Intenta calmarse y va a hablar con Kerem. Como Nihal se escondió en el baño, el hombre dice, el mensaje que le envié a mi novia te lo enviaron a ti por error. Mira, mi novia también está aquí, y muestra el bolso y el abrigo de Nihal. Nihal también abre el agua del baño. Filiz entiende que hay algo extraño, pero no puede insistir. Le cuenta a Varys lo que pasó y lo envía desde el hotel. Nihal insiste en que fue Varys quien trajo el teléfono. Afortunadamente, Kerem escucha a Filiz decir que Tufan, quien vino después de Varys, trajo su teléfono e intenta persuadir a Nihal. Él simplemente no puede creerlo. La madre del niño secuestrado por Hikmet acude a la comisaría. Ella entró en pánico porque su esposo la golpeó y dice que Hikmet la estaba abusando. No importa lo que digan Sisek o Rahmet, la mujer no se retracta de su palabra. Hikmet encontró un auto. Está tratando de salir de la ciudad. Piensa que la leche que compra en el camino es venenosa y deja al niño hambriento. Se quedan en el bosque. Hikmet ni siquiera se da cuenta de que no está conduciendo el automóvil correctamente. La gente de la casa no le cuenta este incidente a Filiz. Cuando pregunta por Hikmet, dicen que está en el café. El camionero padre del niño secuestrado allana la casa de los Elibol. Quiere conseguir a Ismo a cambio de su propio hijo. Flod, Rahmet y otros no se van. Él argumenta. En ese momento, llega Denise, que no pudo reunirse con Rahmet. Dice que puede haber escapado en coche, pero a los demás no les importa. Al despertarse en el parque por la mañana, Fikri y Atun no pueden recordar lo que sucedió porque están muy borrachos. Siguen las señales y primero encuentran un papel en su bolsillo que les pide que tomen el dinero del seguro del automóvil en su bolsillo. El asegurador al que acudieron cuenta que el día anterior le quitaron 450 mil liras. Encuentran a Q en un carro rojo. Q dice que se divirtieron en un hotel la noche anterior y que tenían una relación estrecha con una persona llamada Ismail Altin. Encuentran la tarjeta del hombre y la buscan. Hikmet va a un mercado en el camino y va de compras. El no paga, luego comienza una pelea y comienza a perder el tiempo. El comerciante llama a la policía. Otro cliente está grabando en video lo sucedido. Llega la noticia de Semil. Rahmet va al mercado con él. Reconoce a su hermano en el video. Empiezan a buscar a Tufan y Wisdom. Baris Kerem envía un mensaje al hombre para que se deshaga del problema. Llamadas a un almacén. Kerem, aturde y ata. Amenaza con echarle gasolina y quemarlo. Le dice a Filiz que lo deje y deja al hombre allí. Los trabajadores que vienen por la mañana encuentran a Kerem. El hombre llama a Nihal y le dice que dejó el trabajo y se va. El gerente culpa a Filiz por la salida del hombre del hotel y se enoja. Baris se entera de que Kerem no es una aseguradora. Sospecha de Nihal. Él le grita a Merve y la amenaza por no traer información de ella. Merve se enfada con estas amenazas. Le ordena a Nihal que abra la tumba y luego lo convence de estar con él cuando abre la tumba ilegalmente. Baris, por otro lado, planea hacerse una prueba de ADN de mechones de cabello para averiguar si Merve tiene un hermano. Filiz deja las muestras, pero se entera de que el resultado estará disponible en uno o dos semanas. Si la familia Elibol le cuenta a Filiz sobre la situación de Hikmet, interrumpirán su trabajo. Cree que lo despedirán. Piensan que si él sabe sobre los eventos, Baris aparecerá y se meterá en problemas. Cuando el auto de Hikmet se queda sin gasolina, se esconde en su casa en un pueblo. Otros comienzan a buscarlo por todo el pueblo. Fikri y Atun se encuentran con ese hombre. Fikri, que se llevaba bien con el hombre en la noche de donación en el hotel, se entera de que donó todo su dinero para comprar prótesis para niños. Se enteran de que también alquilaron el coche rojo. Atun deja a Fikri porque está arruinada. Mientras Chichek camina por el vecindario, ve que el padre del bebé golpea muy fuerte a su madre. Viene entre marido y mujer. Los policías vienen y los separan. Una mujer no se queja de su marido. Flor, intenta hablar con la mujer, pero la mujer es golpeada y todavía no tiene más remedio que quedarse con el hombre. Le cuentan a Baris sobre la tumba y hacen un plan. Si Merve está allí mientras se cava la tumba, planea reemplazar la muestra que obtendrá de Baris con la muestra que se encuentra en la tumba. Marta, al escuchar que Baris le dijo a su esposa que no llamaría a su padre, se da por vencido en irse. Mientras Baris se enfrenta y pelea con la niña, lo que sucedió en la casa de Phyllis Ler en ese momento se entera de lo que sucedió en las noticias de televisión y se queda. Mientras tanto, Nihal comienza a cavar la tumba. Aparece la hermana de Baris. Al final del último episodio, robaron la puerta de la casa. La gente de adentro entró en pánico. Cuando se abrió la puerta, vimos al personaje de Merve que acababa de incorporarse al espectáculo. Se presenta como hijo de Cervet Actan con otra mujer. Su madre está muerta. También vino a buscar a su padre. La paz no le cree. La niña quería quitarle el dinero a su padre. La niña tampoco cree que Baris no tenga dinero. Nihal le paga a alguien para que encuentre a Baris. Luego atrapa a Ismet solo en el parque y se entera de que Baris está en casa. Cuando ve a Semil camino a su casa, toma al hombre del brazo y lo lleva a casa. Tocan el timbre, pero cuando nadie responde, Nihal le pide a Semil que entre y busque a Baris. Cuando la policía dice que no puede entrar, rompe el cristal de la puerta y entra. Por supuesto, nadie está en casa. Rahmet está loco porque no puede resolver la pregunta. Actúa contra Deniz. Deniz está tratando de poner celoso a Derin organizando a otra persona para que haga confesar a Tolga, quien estaba enamorada de su hermano en ese momento. Sisek comienza a administrar el café, pero nadie viene. Él dice que no les dará comida a Fikri y Hanim, pero solo si reúnen clientes para el café. Fikri acude inmediatamente a su mejor amiga Deniz y le pide ayuda. Deniz recoge a sus amigos y los lleva al café del barrio. Los niños que vienen encuentran muy original el café regentado por una mujer. Mientras están hablando allí, Rahmet llega y se da cuenta de lo que está haciendo Deniz, de quien está celoso. Baris no quiere irse porque la niña puede ir a la policía. Sin embargo, la niña registra en secreto la casa, encuentra la dirección de Nihal, sale de la casa con la llave de repuesto y se dirige a esa dirección. ¡Gracias!